Son momentos del horrendo accidente ocurrido en la avenida Guillermo Cubillo, en el sector de Álamos, norte de Guayaquil. Ocurrió al mediodía del domingo. Tres personas se encontraban en los exteriores de una lavadora de carros. Dos sentados, un hombre y una mujer. De pronto son impactados por un carro color rojo que venía exceso de velocidad. ¡Vamos, vamos! El conductor fue detenido a tiempo para investigaciones, pues moradores señalaron que habría estado bajo los efectos del alcohol. En el automotor, los habitantes de la zona encontraron prendas militares. ¡Se recanté! Los dos heridos con fracturas fueron llevados a una casa de salud. Aquí la lavadora de carros, nomás, después los álamos. Los moradores, luego de enterarse que los trabajadores del local estaban muy afectados, empezaron a lanzar piedras al vehículo volcán. ¡Rópele lo que más pueda! ¡No hay de corrupto, de corrupción! Mientras que los agentes de tránsito realizaron el trámite y con la ayuda de una grúa se llevaron el auto a los patios de retención vehicular. ¡No hay de corrupto, de corrupción! ¡No hay de corrupto, de corrupción!